Probablemente el acontecimiento más importante en la arena internacional sea la segunda vuelta electoral en el vecino país de Chile. Resulta que Chile decidirá hoy entre el expresidente Sebastián Piñera y el senador del actual partido oficialista, Alejandro Guillér. Los sondeos de opinión señalan que cualquier candidato sería el próximo presidente chileno. El candidato oficialista a la presidencia de Chile, Alejandro Guillér, y el expresidente conservador Sebastián Piñera cerraron campaña con un llamado a los chilenos a votar en la segunda vuelta electoral de mañana. Guillér contó con el apoyo del expresidente uruguayo, José Mujica, mientras que Piñera fue respaldado por el presidente argentino, Mauricio Macri. A los comicios están convocados más de 14 millones de chilenos para elegir al séptimo presidente desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet. Y en el Perú sabemos que la guillotina espera al presidente Pedro Pablo Kuczynski el próximo jueves cuando el Congreso de la República debata la vacancia presidencial. Así como han estado tensas las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo, las razones no tendrán lugar y probablemente desde el jueves tendremos otro presidente de la República. Soy un hombre honesto y lo he sido toda mi vida. Estoy dispuesto a defender la verdad ante la Comisión Lava Jato, ante la Fiscalía, a la que le voy a pedir el levantamiento de mi secreto bancario. Lo digo muy claro. Pido el levantamiento del secreto bancario para que revisen todo lo que quieran y ante todos los peruanos. Igualmente, en cumplimiento de las normas citadas, la presidencia comunica que el pedido de vacancia ha sido puesto en conocimiento del señor presidente de la República. Ayacucho ha sido la sede de un importante certamen de interculturalidad en la justicia en el Perú. Una ocasión para que los administradores de justicia de todo el país se encontraran con representantes de diversos sectores de la población, desde poblaciones nativas, ronderos, hasta representantes de comunidades campesinas. En el presupuesto del año que viene, se ha obtenido una partida para mejorar la remuneración de los jueces supernumerarios. Van a ganar prácticamente el 80 o 90% de lo que gana un juez titular. De tal manera que ahí estamos haciendo justicia también con los jueces supernumerarios que eran muy mal parados. En un proyecto de ley que está presentado en el Congreso de la República por parte del congresista Gino Costa y Marco Arana, sobre lo que se llama una ley de desarrollo constitucional del artículo 149 de la Constitución que regularía las normas de coordinación entre la justicia ordinaria, la justicia estatal que representa el poder judicial y la justicia especial, la jurisdicción especial que representan las comunidades campesinas, nativas de la selva y las rondas campesinas. Ya casi al concluir el año, existen preocupaciones en los ámbitos de la gestión pública, sobre todo en cuanto se refiere a ejecuciones presupuestales. En el caso del gobierno regional de Ayacucho, tales ejecuciones son menores al 50% y se realizan todos los esfuerzos para que en los próximos días mejore este porcentaje de ejecución. El problema que tenemos nosotros es el procedimiento que debemos seguir para poder ejecutar los gastos. Lamentablemente esos procedimientos no hemos llegado al tiempo suficiente para poder ejecutar esos gastos. De manera que efectivamente nosotros ojalá podamos llegar a un 70%. Estamos esperanzados de que hasta fines de este mes lleguemos al 70%. Si no es así, bueno, tendremos que tomar alguna estrategia para los próximos años. Autoridades ayacuchanas sostuvieron una reunión con la Comisión Multipartidaria del Bicentenario del Congreso de la República, una ocasión para exponer los proyectos ayacuchanos hacia el Bicentenario y reconocer igualmente propuestas de la Comisión y sus respectivos congresistas miembros. Cuando ellos celebran su Bicentenario puedan tener una región distinta, diferenciada, de acuerdo a lo que significa una celebración de esa índole. La misma idea de esta Comisión es la que estamos planteando para cualquier tipo de relación que tengamos. Esta Comisión tiene como objetivo generar las condiciones para un Perú distinto de acá en 2021. Es decir, impulsar los proyectos de ley que definitivamente transformen a nuestro país. Municipalidad Provincial de Huamanga reconoció a jóvenes deportistas que obtuvieron grandes logros en certámenes internacionales. En el deporte del kickboxing, la delegación ayacuchana sacó la cara por el Perú. Felicitar a mi hermano Edwin, natural de Pacha, del Centro Poblado de Pacha, del Distrito de Vinchos, del anexo Jechacancha. Creo que en su momento nosotros también nos hemos sumado al gran esfuerzo que vienen realizando. Felicitarle a todos los jóvenes que están presentes acá por lo que han conseguido. Porque lo que han conseguido no solamente es ganar las medallas, sino también ganar la conciencia de cada uno de nosotros. Ya lo dijeron los regidores. Hay sacrificio por estos jóvenes también, que son un ejemplo para la juventud que ahora se ve descarrilándose, precisamente por una falta de compromiso de los adultos. El Centro Urbano Monumental de la Ciudad de Huamanga viene mereciendo la atención no solo de autoridades locales, sino el Banco Interamericano de Desarrollo y el Ministerio de Cultura en el Plan Ayacucho-Huaitari. En todo este proceso se inscribe en la posibilidad de declaratoria de la UNESCO de la ciudad de Ayacucho como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Definitivamente en un trabajo conjunto, Ministerio de Cultura, se han logrado obtener 42 millones de soles. Esto no es solo para Ayacucho, si bien es cierto, el BID en su visita ha señalado cuatro ciudades importantes. Arequipa, Trujillo, Lima y Ayacucho. Estos fondos importantes van a ser divididos para sensibilización, capacitación, cultura para el patrimonio, educación para el patrimonio y infraestructura. Y el tema de la comercialización de la droga proveniente del RAI es un tema prácticamente cotidiano. En esta semana se ha puesto en evidencia nuevas estrategias para comercializar la droga. Todo venía camuflado en una carga de plátanos. Se hace todo por la producción legal, cacao, café, frutales. Sin embargo, lo intocado es el negocio de la droga. Se logró este importante operativo, logrando decomisar un aproximado de 200 ladrillos. Instituciones y organizaciones, particularmente de mujeres en Ayacucho, se pusieron de pie para discutir la agenda de la mujer en la región. No solo se observa la violencia en sus diversas manifestaciones, sino sobre todo la equidad de género y la igualdad de oportunidades. Para que puedan escuchar cuáles son las necesidades, los intereses de las mujeres y sobre todo de las mujeres del campo, de las mujeres de las zonas rurales.